Su rima Buenas cabrillas Renaceré Es una cabra El midlaner agresivo El que no tiene miedo de matar a todos sus enemigos Da igual quien se enfrenta a él Todos temen en sus manos Al emperador de su río Buenas cabrillas y bienvenidos Otro día más al corralillo del invocador ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí Con Azir, probando runas, ya sabéis que estoy Ahí testeando todo Y hoy nos toca, por así Decirlo, hoy os traigo Una de las, yo diría La mejor runa para Para el early game Para ese principio de juego Que es el Aery Lo está cogiendo Mucha gente main Azir De la LCS Y por el simple hecho de que Es la maestría, por así decirlo, que menos cooldown tiene Y está todo el rato, por así decirlo Dañando al rival, ¿no? Puede estar tirando Q Que cada 2x3 el Aery Pues va a pegar, ya sabéis que Aery es este Pequeño zorrillo Ahí, el que tenemos ahí al lado Y... Y bueno, vamos a ir viéndolo poquito a poco Y vamos a hacer una... Según como vaya la partida Voy a hacer... Una build diferente Bueno, es la misma La build que siempre conocemos, ¿no? Pero... Quiero montarla de otra manera Como se está montando en muchos sitios Pero, a ver Según vaya la partida que brilla Según vemos, ya sabéis Vale, tenemos un Belkos con... El... El Meteoro Drag... El Meteoro ese Que no me acuerdo del mismo Cómo se llama Yo le digo el Pedrolo Vale Y como ya sabéis Ahora mismo con Azir Lo que tenemos que hacer es farmear Ya sabéis que la maestría Cuidado Que es que quiero farmear Pero... Cuidadito, ¿eh? La maestría Os las dejo Al final de la partida Os las enseño Ahora mismo hemos cobrado un poquito Estamos viendo que este Belkos Pues tiene valor Pero bueno Hasta nivel 2 Por así decirlo Esta maestría Nos cuesta un poquito meterla Hasta ahora, ¿vale? Una vez que tengamos nivel 2 Fijaros Que es sacar un soldado Y cuando vayamos a farmear Metele una Q Y a Eris sale disparado hacia él Y fijaros el daño que le hemos hecho Eh... He estado probándola al principio No me gustó No sé por qué A lo mejor me salió una mala partida O... O... Dio la casualidad Que no sabía bien cómo iba Pero cada vez que la juego más y más Cabrillas Si queréis mi opinión Yo creo que yo... Me mojo Y diciendo que es la mejor runa para Thir Ya que el early game Por así decirlo Te da muchísimo daño Y mucho pokeo Cuidado He perdido el gordete Porque es que lo que hace No es normal ¿Vale? El Belkos ahora mismo Me está poniendo muy, 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 muy fino Pero... No podemos hacer nada ahora mismo Cabrillas Tenemos que jugar tranquilitos Tenéis que saber que es un Belkos Un Belkos... Bueno, tengo una galletilla Así que la voy a usar ¿Vale? Ya sabéis que Belkos Es un campeón Que no tiene movilidad ninguna Y que Thir A Belkos Si lo hacemos bien Nos lo podemos Merendar rápidamente Y los Insects Nos lo vamos a hacer Bastante fácil O sea, si estáis viendo Tiene un Flash y barrera Para... Por si le hago un Insect O lo que sea El poder defenderse un poquito Piensa bien ese hombre Piensa bien Y yo creo que nos deberíamos de ir Como tengo TP Vamos a quedar rápido A no ser que se lo huela Vale Dos Tres Vamos a pillarnos El librito Tres Potis Y nos vamos corriendo Soldado Q Ah, y no lo he farmeado Me creía que lo iba a farmear ¿Vale? Vamos a subirnos Cabrillas Como estamos buscando el Pokeo Con el Aeris ¿Vale? No es como la Wii De la Maching Goon ¿Vale? Sino vamos a subirnos Lo que viene siendo la Q Al máximo ¿Vale? Aunque Escale el daño menos Que la antigua Zir Pero Vamos a subirnos la Q Que lo que estamos buscando El Pokeo SS Y el Gordete Este no lo pierdo Perfecto 22-21 Me tengo que decir que estoy con Bellacos En la jungla Y con Ghosts En el top ¿Vale? En Primade Y el Bot Por así decirlo Pues Cuidado Está aquí mi Fortuna Vamos a por ella Y por así decirlo El Bot Pues no es nuestro No es nuestro Primade Vale La Mifon La Mifon La Mifon Cuidado Te estoy acompañando Bellacín El Aeris Bien Perfecto Esa muerte para Bellacos Vamos a guardar el dragón Y cuidado Cuidado que está Por aquí El señor Belco Y no quiero que Que Bellacín Tenga Tenga serios problemas Con él Que como le demos Una muerte a Bellco Al principio Vale Vamos a sacar El soldado Por así decirlo En la parte de detrás De los De los minions Enemigos Fijaros El Bellco Como pusea rápido Vale Otro punto A la Q Otra poti De vida No quiero perder Mucha vida Tanqueando a los minions Vale Ahí estamos Cabrilla ¿Por qué tanqueas Tanto? Por el simple hecho De llevarle la Sigue llevándole La ventaja De minion Me da igual Perder un poquito De vida Y Belco Lo que tiene es esto Tiene mucho pokeo Nos vamos a aburrir Un poco De sus habilidades De esquivarlas Todo el rato Pero es lo que nos toca Es lo que nos toca En este matchup No podemos elegir Otra cosa Cuidado Me quieren Me están pingueando A mi Y lo mismo Pues congelamos Aquí un poquito Y Farmeamos Vale Como estáis viendo No tenemos mana De nuevo Voy a tirar otra poti Quiero estar seguro En línea Así que Sacando soldado Y farmeando Poquito a poco Ya somos nivel 6 Estamos recuperando Un poquito de mana Vale Cuidado Una galleta Perfecto No quiero perder Ningún minion Y dos minutos Dieciséis Para el TP Y más o menos Estamos bien Voy a tirarme la otra poti Tiene una galleta Mejor Mejor cabrilla Para eso tenemos la galleta Cuidado Ahí no Ahí no han niñado bien No ha metido el combo bien Vale Vale Cuidado que tiene Si tenemos que correr Corremos Vale Ahora mismo no tiene Vale Este se pierde Ok Vámonos para base No tengáis miedo De baquear cabrilla Vosotros Tranquilitos En vuestro medio Jugad seguro Ya sabéis que Azir Al principio pues Va Yaku está muerto Ya sabéis que Azir al principio Pues Es lo que tiene Es muy lento Hasta que no pillemos Lo que viene siendo el capítulo No vamos a tener ese sustain De mana Por así decirlo Gordo Y es lo que nos toca Cabrilla Es lo que nos toca Así que Tranquilita Y a farmear A farmear Y cuando menos se los pere ese velco Pues Le metemos el inces Y le forzamos los summoners Porque ahora mismo Como estáis viendo No es un medio Que sea muy greedy Vale Otro punto La Q Seguimos farmeando Tranquilamente No voy a gastar Las Q rápidas Así que Ahí estamos Vamos farmeando Poco a poco Tenéis que acostumbraros Si habéis jugado mucho Con las runas De matching Ahora mismo Se os va a parecer Os va a parecer Un poquito raro Jugar con esta Zid Por el simple hecho De que es más lento Pegando básicos Pero A la larga Vais a ver Como Si llegamos Un poquito más adelante A la partida Vais a ver Como yo diría Que cuesta menos En early Y luego Late también pega Un montón Vale Lo básico Vamos a meter una Q Hemos perdido un minion Solo SS de nuevo El Velcro No se ve Vale Tengo TP en 10 segundos Voy a farmear La Wade gorda Que viene por aquí Vale Uy Velcro aquí Y estoy bajo de vida Posiblemente Quiera meternos el combo Ahí está Lo sabía Que me iba a tirar La ulti Voy a baquear Y tiro TP O puedo intentar No No me da tiempo No No me da tiempo Tengo que quedarme aquí A la espalda Tengo que quedarme aquí A la espalda Y pillar el gordete Como sea Vale Vale Es lo que tiene Por ser greedy Este hombre Que lo va a pillar Bellaco Pero yo no puedo No puedo acompañarle Yo a Bellaco No puedo acompañarle No puedo No me puedo arriesgar Me había metido Pero fijaros Javrilla 16 de vida Era o flashear O morir Y no quiero morir Está claro Que aunque hayamos gastado Flas No pasa nada Tenemos TP Volvemos casi con Morelo Por 500 Por 500 de oro No nos volvemos con Morelo Pero no hay bulla Vamos a TP Rapidito Aunque no tengamos Mucha vida Pero no quiero perder Farming Ya sabéis que soy Bastante frito Con el farming Y fijaros 66 a 92 Ahora mismo Vamos de farming De lujo Minuto casi 10 Ese es aquí Vamos a seguir Farmeando Todo lo bien que podamos Vamos a asegurar Minion Ahí estamos Perfecto Seguimos Pusheando Que a ver Que siga perdiendo Ese farming Y ahora sí Que nos vamos Para la base Bueno no Me voy a tirar La galleta Y que me recupere Ese tanto por ciento De vida Que recupera Y de maná Así que Que vaya haciendo Efecto Y vamos a esperar Ese velco Que tiene que estar Aquí Actualmente Y vamos a empezar Lo que viene siendo A ver si puedo pegarle De vez en cuando Vale Bellaco ha hecho Eleraldo Eso es bueno Vamos a ir pegándole Si podemos Cuidado Vale Ahora mismo Es mejor No entrar Ahora mismo Mejor no entrar Está jugando Muy atrás Porque se lo huele Creo yo Vale Fijaros lo que le he hecho Nada más con aeri O sea No le he dado Nada más que una Q No le he dado un básico Ni nada Vale Está pokeándome Bastante bien Es un medio Decente Por así decirlo Vale Vale Flash Buena Debería de haber Gastado Flash Y Dice Tito Bellaco Easy Vale Voy a farme a lo gordo Voy a farme a lo gordo No sé dónde está Shibana Muchísimo cuidado No voy a gastar la E Para poder escapar En caso de que venga Vale Voy a farme a solamente Con W Y con base Para que en caso De que venga Shibana Va Voy a gastar la Q Aunque no me lleva el gordo Pero bueno Vale En caso de que venga Shibana Tener un pequeño escudo Y nos vamos Nos vamos para base Corriendo Corriendo Ya tenemos el morelo Nomicón Y nos vamos a pillar Las botas de hechicero Vale Aquí no nos vamos a pillar Las grebas Por el simple hecho De que no nos Interesa pegar más rápido Que con la pasiva de Azir Que ya bastante tiene Con esa pasiva Y vámonos Corriendo para el medio No voy a comprar Un pin rojo por ahora Porque estoy viendo Que Shibana No gankea mucho Por lo menos mi línea Y no es un problema Para mí Así que no hace falta Gastarme esos 75 de oro Para poder llegar Un poquito antes A lo que necesitamos Vale Ya tenemos el morelo Ahora el siguiente objeto Es el diente de Nashor Como ya sabéis El diente de Nashor En esta build A ver Si queréis No lo cojáis Y pillad un bastón Del vacío Y tiraros directamente A por un eco de Luden O algo Pero para mi gusto El diente de Nashor La brilla Es un Es un Core item Un Core item Y lo necesita Thir Sí o sí Vale Vamos a decir Que no tengo TP Para ayudar abajo Yo estoy viendo Que están ahí luchando Como pueden Vale Buena Goste Buena Bien Ok Vale Fijaros el daño Ya que lo hacemos Solamente con el morelo Que parece que no Pero a Erich Hace muchísimo Vale Vale Habéis visto Yo no le he matado Lo ha matado a Erich Es lo que digo Cabrilla Eh Azir Con a Erich No No necesita Ese daño O sea No necesita Buildearse Muchísimo daño Fijaros Con un morelo Lo que le hemos hecho A Sebelco Ok Esta Shibana Pulsándonos la línea Fijaros Lo que le he hecho A la Shibana Con el a Erich Ya lo digo Cabrilla Yo diría Y me mojo Que es Eh La mejor runa Para Azir Con diferencia O sea La Maching Gun También está de lujo Porque el late Es una barbaridad Pero a Erich Desde el principio Eh Telita Eh O sea Yo creo que es de las mejores Para Azir Sin duda Alguna Ok Tengo que probarlo También con la runa De velocidad Ese Que te da Por tres básicos Que le des Eh Pilla No se cuanto Por ciento De velocidad De ataque De velocidad De movimiento Perdón Vale Un truquito Cabrilla Para sacar el bufo Cuando lo estéis Pegando a torre Sacad los soldados De atrás Porque si os dais cuenta Cuando sacamos Los tres soldados Azir pega más rápido Para la torre Entonces mantenemos Aquí el bufo Vale Seguimos manteniendo Aquí los tres soldados Y Podemos seguir Pegándole A la torre Rápidamente Cuidado Oh shit Nos vamos Nos damos la vuelta Tiramos R Y se la hemos hecho Eh Buah He muerto Pero no pasa nada No pasa nada O sea Me ha matado Por el pedrolo Por así decirlo Vale Una vez que tenemos esto Ya sabéis El aguijón Rapidito Vamos a terminarnos Ese diente de Nashor Y Y ya estáis viendo Ya estáis viendo Que con Morello Y diente de Nashor Tenemos el 45% Del CDR Ya que tenemos Las runas Que nos dan Ese 5% Plus En vez del 40 Tenemos el 45 Un poquitín más rápido Los soldados Un 0,8 Para poder Spawnear Los 4 soldados Como puse en el vídeo anterior Y hacer destrozos Madre mía Lo que le han hecho al Bell Contra los 2 Ahora vamos a pillarnos El Totten azul Bueno Ya la próxima No me voy a dar la vuelta ahora Ok 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 Vamos a tanquear este minion Para que lleguen los otros Uy, 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 uy No, cancelo Cancelo, cancelo, cancelo Cuando he visto la Miss Fortuna La iba enfrentada a Shibana, pero cuando he visto a Miss Fortuna de detrás mía Ya, digo, mejor no Vale, y la Leona venía También, o sea, menos mal que he cancelado STP Por el bien de mi vida Ok, aquí hay un Totem Voy a quitarlo corriendo, vale Estoy viendo que Leona se ha metido por el Bush de Dragón Vale Nos vamos rapidito Vamos a pillarnos, vamos a tomarnos dos potis Rápidas Y no sé si deberíamos de pelear por Dragón O no, cuidado Que va a tirar R Estaba clarísimo, vale Pillaros eso Que se lo pille Bellaco Que le hace más falta que a nosotros Nosotros vamos a intentar estar lo más atrás posible Y cuidado Cuidado porque lo tienen visible Y posiblemente vengan a lucharlo O hacer el intento No No, por un Dragón Va, ha venido Bellaco pero tal Por un Dragón de nube habrán dicho Bueno, es de nube Que es de nube para los gankeos y todo eso viene de lujo Pero bueno La gente Oh Me dirá que me iba a salir bien el El Drift Y no me ha salido, cabrilla He quedado fatal, he quedado fatal Vale Aquí tenemos al Velco Con un Morelo y botas de hechicero No me voy a pelear ahora con él Está echando Se está echando muy para atrás Yo creo que lo sabe Y voy a dejar los picuchillos Que viene Bellaco por aquí Y que se los quede él Que se los quede él ¿Los quiere? ¿No los quiere? No los quiere Es que como sabe que Que me lo suelo hacer yo Bellaco si me lo dejan No es como Artito Sakekun Que Que se los tengo que robar Ok Vamos a farmear rapidito Ya sabéis que Si vuestro jungla Si estáis en primadito Y os dejan los picuchillos Así lo que tiene que hacer Es farmear muy rápido Para poder pillar Las buis lo más antes posible Mira Mi cuchillo enemigo Vale Vale Ahí estamos Cuidado 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 Se me lía, eh Voy a echarlo para atrás Y nos vamos Creo que me pilla, eh Porque tiene R Activada Y creo que me pilla No, no me pilla Cuidado TPD Costes Si van a por aquí Lo pillan Vale Vamos a tirar Cuidado, cuidado Cuidado Que se nos lía, eh Cuidado Se nos lía Se le lía Se le lía Se le lía Se le lía Y a nosotros también Como lo hagamos mal, eh Cuidado Oh, oh Mal no Fatal Estamos muertos Digo Voy a intentar Hacerle daño A mis fortunes Pero Ya cuando me he visto Que estaba muerto Que más da Vale, ya tenemos Nashor Ok ¿Qué tenemos que ir ahora? Vale, ahora mismo tenemos que ir a por un Liandry Cabrilla ¿Vale? Vamos a intentar pillar Eh Lo más rápido posible Toda esa penetración mágica Porque Liandry y Morelos Hacen un Un combo bastante bueno Con las quemaduras Así que Vamos a ello Uy, uy, uy Este hombre que tiene Vale, se va a hacer Liandry Y después del Liandry Lo más seguro ganaremos Relay Y después de Relay Un Rabadon Y ya tendríamos la build hecha ¿Vale, cabrilla? Y vais a ver Si llegamos a hacer toda la build Vais a ver Cuando hagamos Rabadon Lo que pega Zir Increíblemente fuerte O sea, no hace falta pegar rápido Como con la Machine Gun En esta build Para Para hacer tanto daño Porque sacamos 4 soldados Y hacen muchísimo Muchísimo daño Vale Me está diciendo Por aquí Que es Kiepe Es decir, le estoy grabando Estoy Grave Ningún sacrificio Es demasiado Un Dos Tres Ahí estamos Vale Velcro lo que estoy viendo Que ya lo que le interesa Es farmear su línea Y irse para atrás No se fía ya más de mí Sabe que le meto rápido Con los Inces bajo torre Y no se quiere meter en follones Lo más seguro Vale Minuto 19 Ciento Cuidado 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 Madre mía Como está aquí la People ¿No? Vienen a gankear A Pezuña Cabra Lo más rápido Vale 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 Vamos a empezar a sacar aquí soldados A ver si tuviéramos suerte Vale Puedo zanear Pero no puedo Arriesgarme a hacerme un Inces ahí Cabrilla Pero aquí sí Vale Se me han juntado muchísimo Cabrilla Y tenía que hacerlo O sea Era mi oportunidad Cuidado Estoy muerto No Me dice Bellaco Nice No Es que me la han puesto a huevo Cabrilla Antes de irnos Vamos a hacernos Picuchillo Vale Mucha gente me pregunta Que cuánto De maestría Tengo con Azir Con Azir Tengo Creo que son ya 480 Mil De maestría Maestría 7 Por si Me lo preguntáis En este vídeo Y todo el rollo Pues ya sabéis Cuánto tengo Y mi Mi meta Por así decirlo Que se me conozca Por ser One trip point Preparados en esta season Cabrilla Porque vais a tener Un montonazo De partidas De Azir Rankers Porque pienso Subir a diamante Solo con Azir Así que Es lo que me toca Así que vamos A darle cañita Y ya sabéis Si no estáis suscritos Al canal Os invito a que Os suscribáis Porque vais A ver vídeos De Azir A punta pala Este canal Es dedicado Solamente a Azir Ya sabéis Y nada Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que están teniendo Los vídeos Porque las visitas Están subiendo Un montón Eso significa Que os gusta Cada día Y cada día más Y yo Pues 3000 veces Más feliz Ok Vamos al lío Que nos ponemos Sentimentales Están los picuchillos No están los picuchillos Pero están mis fortunes Y yo creo que debería Ayudar un poquito A mi team Vale Vale, vale Están ahí los cuatro De nuevo Han guardeado aquí Cuidado Cuidado que se me lía Se me lía a mí Vale Si entra Ghost Tengo que esperar A que entre todo el mundo Un soldado Dos soldados Empezamos a pegar Cuidado Se me lía Se me lía Muero No he visto a Shibana No he visto a Shibana Ha sido fallo mío Cabrilla Estaba contando Los soldados Y no he visto a Shibana Tirarse encima mía Ah Fallo mío Fallo mío Debería de haberme tirado después Tengo que tirarme después De que Shibana tire ulti Ay Fallo mío Cabrilla Además No hemos tenido a Jin Tampoco en En Teamfight Y se nota un poquito Encontrar que pillemos El Iandri Vais a ver la diferencia De daño Cabrilla Hay una diferencia Muy grande Y si lo hacemos bien Y no hacemos toda la build Vais a ver que alcanzamos Los 800 de AP Más o menos Y si ahí no hacemos Nashos Creo que son más Más la poti Luego de AP Vais a ver que esta build Es muy buena Y sobre todo Contra tanca Es lo mejor Porque tiene Morelo Y Iandri Y Relay O sea Lo está ralentizando Y le está metiendo Una penetración mágica Por segundo Increíble Vale, tengo TP Vale, Shibana Vale, vale, vale Tenéis que matar A Velco 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 Iniciarlo Iniciarlo Bellaco Oh No Wow Se la ha hecho Si señor Si señor Buena Buena esa Vale Aquí Shibana Voy a echarla hacia atrás Solamente Muy tranquilo No No me pongo nervioso Ni nada Si la tengo detrás Pues le meto la R Que para eso la tengo Y en 47 segundos La tengo de nuevo Y no pasa ni media Vale, cuidado Que me han tirado La nieve Vale, voy a seguir pokeando Un poquito Y esa leona Tendría que estar muerta ¿No? Vale Shinja Flash Es bueno saberlo Y cuando haya un Shinja Enemigo Cabrilla No lo sigáis Nunca sigáis A Shinja Nunca Vale El Brahma Delatado Si no llega a hacer Un movimiento raro Yo creo que me mataba La Shibana Ahí estamos Voy a seguir Farmeando Si me dejan Minuto 24 223 de farming No está nada mal Aunque podría estar Un poquitín mejor Pero bueno Vale Cuidado con el trineo Cuidado Un Dos Lo ralentizamos Con el soldado de detrás Y mira como viene a Erick Corriendo hacia nosotros Y le voy a dejar El blue a Bellaco Porque yo en verdad No lo necesito ¿Cuánto nos queda? Vale, nos queda todavía Le damos a la G Después a la P Y le damos aquí 671 justos Ok Me voy a quedar Me voy a quedar Cuidado El coste muere El coste muere Tepeo 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 Vamos a hacerle el inser Al Bellaco Si podemos Madre de la señora No sé cómo saldrá esto No sé si moriré Lo más seguro es que sí Pero por lo menos Voy a darle a mi equipo Lo que viene siendo muerte Matarla Matarla Wow Shit Lo que ha recuperado Se ha día de vida Mal 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 O sea A mí se ha sido bueno Pero si estáis viendo Hemos muerto 5 Para matar a A 3 O sea Hemos entrado ahí Estábamos 1, 2, 3 Contra 2 O 3 también No sé cuánto estábamos Pero ha sido worth it Para ello Por lo menos para esa Shibana Ha recuperado un montón de vida Y no sé si habrá sido Porque ha seguido La llego a tunear Y me hago la cuadra Yeah Pero pega Pega Hasta que nos hagamos nosotros El El Liandry Y el Relay Y a tomar por saco Esa tía no será Nada más que Por así decirlo Una pequeña piedra En Teamfight Que la bajaremos Poquito a poco Vale Ya tenemos Liandry Ahora es cuando Vamos a notar La gran diferencia De daño Una vez que Se tiene Estos 3 objetos Por así decirlo Nashor Liandry Una vez que se tiene Bota Nashor Y Morelo Ya se empieza a notar Lo que viene siendo El daño Pero una vez que Ya pillamos Liandry Esto ya es la fiesta De España Esto ya se nota Barbaridades Vais a verlo Al farmear Y todo lo vais a notar Vais a notar El daño Bueno y con full build Los minions De detrás De un básico Lo matáis Vale Cuidado No vemos a nadie Estamos viendo Solamente a Shibana En Lobos Vamos a quedar Nosotros con los minions Desde atrás Aunque sea Vale Cuidado con Shinja Fijaros el daño Ahora que le hacemos A Shinja Fijaros Está muerto Se nota muchísimo El Liandry Cabrilla En esta build Se nota Muchísimo Fijaros León ha quitado El ward Y el mío No lo ha quitado Ha quitado El zombie ward Y el mío Nanai Vale Picuchillo Enemigo No creo que esté Ya que está Oh pues si están Vamos a hacernoslo rapidito Oh Era una trampa Era una trampa Y casi me la lían La Shibana La Shibana me va a dar dolor de cabeza Cabrilla Acordaros de mí Me va a dar dolor de cabeza Por el simple hecho De que se está tirando Todo el rato por mí Y se está haciendo Nada más que el rostro Para que yo no le haga mucho Lo bueno de estas partidas Que si Se centran Se me traba la boca Más que un punto Cabrilla Si se centran Muchísimo en nosotros Se olvida de nuestro AD Carry Y de nuestro Y de nuestro jungla Por ejemplo Que también pega un montón Que va 12-5 Y me están haciendo Foco a mí Que voy un 5-4 Vamos a pillarnos Ese Relay Rápidamente Vámonos para medio Y lo bueno De que me hagan a mí Tanto Foco Y que estén tan atentos A mí Son dos cosas Una Que significa Que estamos dándole por saco Y que tienen que decir Foco a Zil Porque es el que nos está liando Y me gusta Que me hagan Foco Porque se ve Que soy yo El que da la tabarra Por así decirlo Vale Vale Cuidado Fijaros el daño Cuidado Madre mía Fijaros el daño De Abelco Querría decir Cabrilla He petado como palomita No tenía soldados Lo he gastado todo Y no tenía soldados Vale Algo me está fallando aquí Y no sé qué es Ah no Tengo un 45 Ahora mismo me ponía 35 No sé por qué Se habrá bugueado o algo Ok Pues Lo tenemos Complicadete Bueno Complicadete no cabrilla Y hay que esperar Un poquito más late Porque hay que decir Que mi fortuna Va a 9-3 también Que Abelco Quieras que no Con lo poquito que tiene Ya también pega Además me ha salto A la pasiva Por eso me ha pegado La vida que me ha pegado Pero bueno No tenemos bulla Cuando venga por mí A hacer objetivos Ok Dragón De nube O sea Que no lo pillen Porque es el segundo Y Nos puede pasar factura Tengo TP en 20 Pero yo creo que se lo hacen Ya estarán haciéndoselo Tienen que estar aquí No Pues están en aso Están ahí Fíjate Shibana que está arriba Oh 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 Lo que estoy viendo aquí abajo Ahí Ahí A cero A cero Tenía que coger esto Cabrilla Es Indispensable O sea Quiero llegar a la build Rápido Y es lo que teníamos que hacer Tengo TP Y estoy viendo Al equipo enemigo en medio Vale Voy para base 1700 Me falta Ya me falta menos Ok Cuidado No veo a Shibana Esos malos Están todos ahí Ok Cuidado Cuidado Que como te den Cuidado Cuidado Se le lía Se le lía Bien Cuidadito Vale Si van aquí Si van aquí Cuidado Vale Tenemos dos soldados Fuera Cuidado con Con el salto De Velcro Y con la nieve De Sinjet Yo tengo que sacar Soldado Intentar ponerlo Pero no Liarla demasiado Cuidado 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 Vale Ponemos otro soldado Por aquí Vale La nieve Me la van a tirar A mi Vale Cuidado Cuidado He intentado tirar Pero no lo he visto Claro Y por eso No he flasheado Cabrilla Por si habéis visto Sae Vale Bellaco La mata La mata Buena Vale Otra vez Los tengo juntitos Me he quedado Me he quedado pensando Un segundo Cuando he flasheado Se ha notado Se ha notado Se ha notado Podéis Rebominar un poquito Vale Vamos a Nash Vamos a Nash Podéis rebominar Un poquito Hacia atrás Y veislo cabrilla Es que he flasheado Me he quedado Como en blanco Un segundo Y poco Y he tirado R Y ese ha sido El fallo Que he tenido Y lo he hecho Muy lento Pero bueno Vamos a sacar Aquí nuestros Cuatro soldados Ya tenemos Tres Y no me ha dado Tiempo a sacar El cuatro Y nos vamos Nos vamos Tienen un blue Pero no lo quiero Vale Relay Nos falta Rabadon cabrilla Nos falta Rabadon Y ya se nos sube El daño Una barbaridad Ok Rabadon como último objeto Ya que se habrá hecho No se le ha hecho Nasu Entonces no se lo voy a quitar A Bellaco Que él necesita el blue Más que yo Vale Vámonos Voy a dejarle allí En el farming de abajo También Que está la pobre tica Un poquito mal Por así decirlo Vale Fijaros el daño Que le he hecho Al tanque Con una Q O sea no me ha dado tiempo Ni a pegarle un básico Le he quitado 600 de vida cabrilla Cuidado 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 A ver si vienen A quitar el blue Pum Pum Vale Quieras que no Algo le he hecho A esa leona Vale Y no me voy a meter Oh si 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 Me puedo meter A por picuchillo He gazao eh Cosa que no debería Haber hecho Porque Vale Bellaco abajo Bellaco abajo Vamos a ayudarlo Rápido 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 Se le lía Se le lía eh Escapa Bien Vale Vamos a empezar a sacar soldados Cuidado No estaba seguro Me quiere que iba a tirar R Vale Solamente Esperad cabrilla Pero están matando a Goste arriba Oh Que buena Vale Cuidado 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 Que Bellaco nos puede dar La tabarra Vale Fijaros el daño que tenemos ya Cabrilla Buen zoom El de Bran Vale La hemos matado La hemos matado Uno por uno Aunque se la ha llevado Bran Pero bueno No me importa Cuidado Cuidado que te la hace Bien Buah Uf Que bien Oh Ha tirado barrera Estas partidas son las que molan Cabrilla Vale 440 de AP Tendremos unos 500 600 Con Nashor Y Con Nashor Y Y la poti Casi 800 Lo más seguro Vale Como lleguemos al lake Cabrilla A mi me dejen terminarme el rabadón Se acabo Se acabo para ello Ok Arriba hay muchísimos farm Y como el tito goste Por así decirlo Va Bran Va Bran Va Va goste Pero va Va a llegar Bran Va a llegar Bran No No se lo va a dejar Va a meter una W La va a meter aquí No Si Si se lo va a dejar Menos más Cuidado Han matado al bellaco Ok Cuidado con dragón Cuidado Con dragón Que nos la pueden liar Parda Cabrilla Vale Para hacer la jungla Siempre echaros la E Porque os pone el pequeño escudo Y así no perdéis vida en jungla Vale Un soldado Ahí estamos Cuidado que me pueden venir por aquí Ahora mismo estoy en peligro Lo más seguro es que vayan a dragón Porque en el medio no los veo Y yo solo no puedo ir Vale Mi fortuna es top Así que eso significa que Aquí hay cuatro Con mucho Pero yo no puedo entrar Lo que viene siendo Solo No, no puedo entrar De front lane Vale Leona Hay tres Singer Vale Ha venido solamente A vigilar Por así decirlo Stun Uno Dos Vale Ese muere Vale Fijaros el daño Inse Buenísima Cuidado Disfortunes Hay que matarla Buah Bueno cabrilla No pasa nada Lo hemos hecho de lujo O sea Nuestro trabajo Lo hemos hecho Nuestro trabajo Está hecho O sea Hemos zoneado Lo que viene siendo Esa Shibana La hemos matado Se ha tirado Sinjas también Lo hemos dejado Con la vida A nada Para que la Pasiva de Bran Reviente Y con ese Belkos Tirando ulti Nos hemos posicionado En la espalda Y le hemos metido Un Un insect Nos hemos mal posicionado Luego porque aquí El insect nos deja vendido Y nos han venido Dos por la espalda Y nos han matado Pero bueno Ha sido worth it Hemos muerto Nada más Dos por cinco Así que GG Y queda nada Quedan 500 para Rabadon Que voy a pillarlo Ahora mismo abajo Antes de que llegue el Blanko No 10 segundos Creo que llega Creo que llega Mientras que te pego Creo que llega ¿Llega? Llega Ah Va a meter W Bueno Algo me deja Vale Y de todas maneras Viene bien el TP Porque van a luchar Aquí abajo O eso parece Vale Voy a guardear aquí Por ejemplo Vale Están aquí Tampoco quiero meterme Mucho en línea Vale Ya que sabemos Que se me puede liar Vale Me voy a hacer los goles Cuidado con Shibana Sabemos que Shibana Aquí Y nos la estamos jugando Bastante Vale Que viene Que viene Que viene Que viene Vale Estoy muerto Tienen mucho Mucho Zoneo Estaba guardeado Estaba guardeado Vale Es lo que digo Cabrilla Que sigan Haciéndonos focus Que fijaros El split put De nuestro equipo More focus me Unlock Your base XD Vamos a tiltearlos Cabrilla La Jhin Fijaros No le están haciendo foco A la de carry Al que le tienen que hacer foco Y se están centrando Muchísimo en mi Y eso es bueno Dentro de lo que cabe Aunque a nosotros No nos salga un buen KDA Vale Pero fijaros Esta mujer Uy Ha petado Vale Ahí está 675 Más la poti En conta que tengamos 500 Cuidado que sale Nash Ahora eh Nash Nash fight Hay que pelearlo eh Hay que pelearlo Urgente Vale Tengo full build Cabrilla Ahora es cuando ya Empieza la fiesta Y ya empieza Lo que viene siendo el daño Ahora si tenemos que pensar Un poquito con la cabeza Intenta posicionarnos Posicionarnos Lo más detrás posible Vale Han guardado aquí también Voy a quitarlo Para que sepan que estoy por aquí Cuidado por ahí arriba No me fío eh Vale A las muy malas Me suicido Y los quito de Nashor Con la R Ok Vale Vamos echando hacia atrás Vamos a esperar A que Sinje Bueno No va a pushear Porque tenemos Dos gordos Porque le hemos tirado Los tres inhibidores Vale Cuidado Estas guardas creo Nosotros podemos pegarle De aquí atrás Si pinchamos En la espalda Vale Por si no sabíais Cabrilla A ZIR puedo hacer Naso desde ahí arriba Vale 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 Última team Ahí eh Velcro en base Mi fortuna Tirado ulti Cuidado La leona La leona La voy a quitar del medio Me voy detrás Vale Cuidado Sigo tirando Soldadizos Vamos Pum Bolo Cuidado Yo puedo 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 hacerlo Cuidado con Shibana Porque lo más seguro Es que se tira por mi Vale Vamos a pegarle Cuidado Cuidado Que está ahí El efecto del Liandry Todavía haciendo efecto Y se nota Vale Vamos a poner los soldados Por aquí delante YG Cabrillas Barra D Para poder bailar Y bueno Una victoria No se ha visto Por así Vamos a ver Se ha visto lo que le hemos hecho A la de Carril Ha sido una partida Que ha estado muy reñida Han estado muy cideados Muy tochos Los dos equipos Y se ha visto Lo que viene siendo El poder Por así decirlo De daño que tiene Vamos a darle Ese honor a Avellaco Primera victoria del día Habrá hecho un día Lo llevo jugando Casi todo el día Y me ha dado La primera victoria ahora Y Y lo que iba diciendo Cabrillas Fijaros O sea Iban súper tochos Por así decirlo No era un equipo Menos Leona Que iba unos días Porque el support Los demás iban bastante bien O sea No había una diferencia Muy grande Entre muerte y kills Así que Se ha visto En verdad El daño que tiene a Ciro O sea Vamos a verlo aquí En detalle avanzado Con esta build Vais a ver El daño que tenemos O sea Fijaros Quitando a Velco Quitando a Velco Porque con la pasiva Hace mucho más daño Que nosotros Pero fijaros Que hemos hecho El segundo que más daño Hemos hecho Los segundos Quitando a Velco Velco que pegaba muchísimo Esta build va de lujo Para lo que estoy viendo Me llaman por Skype Como siempre Parece que 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 me huelen Y nada cabrillas Vamos a enseñaros Corriendo las runas Corriendo, corriendo Las runas de Aery Colección Fijaros Perfil Latino 5 Como ya sabéis 483.918 Maestría Ya mismo tenemos Los 500.000 Y vamos a darle a colección Runas Y donde la tenemos A Ciro Aery Aquí están Y aquí las tenéis Os explico un poquito Aery Ya sabéis lo que hace Esto para Por así decirlo Que se vaya recuperando El maná Que vamos gastando Con la W 10% de CDR Que en el nivel 10 Nos dan un 10% Que es bastante bien Y lo que sobre de CDR Nos dan Poder de habilidad Adaptable Y el Peory Lash Es la primera habilidad Que aciertes Cada 20 segundos Prende fuego Al campeón Eso es para que Aery Haga un poquito más de daño Esto lo podéis cambiar Si queréis Es opcional Y ponerle este Que es por late Y te va dando Un poquito más De poder de habilidad Como lo estáis viendo ahí Pero a mí no me mola mucho Aunque también Es muy buena maestría Vale Esto Que da el 5% Reducción de enfriamiento Etcétera Y la galletita Que no está mal En early Para el sustain Y todo eso La verdad que Es bastante buena Así que nada Cabrillas Ya sabéis Si os ha gustado La partida Podéis darle A ese A ese me gusta Muchísimas gracias Por el apoyo Que me estáis dando Día a día Un saludito Y cuidaros las pezuñas Hasta luego